¿Ha escuchado decir con frecuencia frases como, estoy estresado, no he podido adelantar el trabajo por el estrés que me genera o me siento agotado por la carga laboral que tengo? Pues todos los anteriores se resumen al estrés al que nos vemos sumergidos cotidianamente. El estrés es el tercer tema que abordaremos en esta serie sobre enfermería en salud mental. Para ello, el enfermero Oliver Quirós, máster en salud mental, nos explicará detalladamente cómo lo podemos tratar. Recuerde siempre buscar ayuda profesional para tratar enfermedades como estas para una mejor asesoría. Me gustaría que podamos entender qué es el estrés y podríamos verlo como algo bastante sencilla la definición desde el punto de que es aquella relación entre el individuo y su entorno, es una relación muy particular, pues de esta relación va a depender cuáles niveles de estrés vamos a manejar, si son niveles bastante saludables, ¿verdad?, controlados, o si son niveles más bien que superan las herramientas que esta persona tiene a lo interno para poder afrontar. Evolutivamente hablando, nuestro cerebro se encuentra capacitado para poder manejar niveles de estrés muy altos, sin que eso nos vaya a traer un perjuicio o un agotamiento al sistema. Sin embargo, cuando hablamos de que los niveles se mantienen en un tiempo por un espacio o un intervalo bastante prolongado, podemos llegar a una etapa de agotamiento del sistema y es ahí donde nos puede hacer daño los niveles de estrés, con todas las consecuencias que ello acarrea. Se dice entonces que nosotros hacemos como individuos una evaluación cognitiva del evento que está ocurriendo. De esta evaluación cognitiva del hecho, ¿verdad?, cómo valoró el hecho, puede darse de tres formas. Como un daño, que cuando hablamos de daño, es cuando ya el evento ocurrió. Y esto quiere decir que va a haber una descarga emocional, va a haber un perjuicio de nosotros por todo lo que ocurrió o por el evento que ocurrió. La segunda forma va a ser como una amenaza y en esta amenaza es la más común que se da. Y es cuando el evento está en un futuro, pero no quiere decir que se va a dar, es un evento potencial. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestros pensamientos, nuestra mente, esté en ese evento, aunque no se vaya a dar, ¿verdad?, nunca. Puede hacer que no se dé nunca, como puede hacer que se dé, pero no nos permite estar tranquilos. Y la última, y es en la que debemos orientar nuestras acciones en este momento, que vamos a conocerlo, y es como desafío. Debemos tener la perspectiva a poder realizar acciones, ¿verdad?, enfocados al desafío. ¿Por qué? Porque dependiendo de en cuál de estas tres estamos nosotros posicionados, viene la otra fase que es cómo lo voy a afrontar, ¿verdad? Y eso de cómo lo afronto, qué herramientas voy a utilizar, estamos hablando entonces de lo que es en teoría de estrés, el afrontamiento que hagamos, ¿ok? Que puede ser positivo o puede ser negativo. En cuanto al personal de salud, y más específicamente al de enfermería, ¿verdad?, siendo uno de los más involucrados en la atención actual de la pandemia, es clave desarrollar conciencia y la aceptación a que debemos ejercer nuestro autocuidado ahora más que nunca. Cuando me refiero a autocuidado, me refiero a aquellas medidas de afrontamiento que se realizan como una respuesta a un medio estresante. Y de ahí que podamos ser entonces más autocríticos de si nuestras medidas de afrontamiento son realmente saludables o más bien no lo son y nos podrían traer un perjuicio a futuro. Podría ser entonces que al realizar esta valoración interna de nuestros recursos, nos enteremos que contemos con una amplia variedad de recursos o herramientas para poder afrontar la realidad actual que estamos viviendo. A como podría ser que nos enteremos que realmente no son tanta variedad de recursos internos que contamos para poder afrontar. Y es acá en donde deberíamos entonces reforzar esta área para no depender de unas pocas herramientas para poder manejar las situaciones en diarias. Pues esto nos pone en una posición de riesgo o de vulnerabilidad. Si por el contrario sabemos que contamos con una variedad de herramientas para poder afrontar, pues entonces vamos por buen camino y debemos continuar implementándolas y continuar reforzándolas. Hacer esto nos va a ayudar a que cada vez que interactuemos con los cambios y con situaciones de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, etc. Podamos utilizar una estrategia de afrontamiento adecuada para poder dar respuesta a cada una de esas situaciones y como consecuencia lograremos mantener niveles de estrés saludables y una salud mental más equilibrada. ¡Gracias!